El dictamen online El dictamen online Hola, mi nombre es María Teresa González y soy Tapa Héroe. Es un evento, una organización que estamos recolectando tapas plásticas para amar. Todas las tapas que ustedes nos están trayendo al Parque Zaragoza las vamos a donar a la organización AMAN para que ellos utilicen con la venta de esas tapas recursos para seguir ayudando a los niños con cáncer que tanto, tanto necesitan de nuestra ayuda. Agradezco al dictamen online por haber cubierto este evento. Muchas gracias a todos los que participaron. Hemos, hasta ahorita, llevamos aproximadamente 60 mil tapas reunidas, todas con la colaboración de gente con ganas de ayudar. Muchísimas gracias y esperemos que este evento se repita para invitarlos a que participen nuevamente. Muchas gracias, dictamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!